Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos suscribirnos a una versión premium de Roblox por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Roblox es uno de los videojuegos más populares en la actualidad y de hecho este videojuego tiene un buen tiempo siendo muy popular y en nuestro canal hemos hecho diferentes videos acerca de este videojuego para que aprendas a jugarlo etc pero lo cierto es que en esta ocasión en particular queríamos aprender específicamente acerca de como podemos tener la versión premium en Roblox que a pesar de parecer algo complicado déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto te ves dirigirte a tu ordenador y una vez acá vas a dirigirte a tu cuenta de Roblox simplemente colocas Roblox y acá adentro debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña que de hecho si tienes problemas para iniciar sesión o no recuerdas tu usuario y contraseña en nuestro canal también tenemos videos explicando detalladamente como recuperarlo pero bien una vez que hayas iniciado sesión lo único que debes hacer es venir en el apartado izquierdo donde dice obtener premium acá adentro como puedes ver te aparece el precio del premium que en este caso hay versiones de 5 dólares, 10 dólares y 20 dólares en los cuales también te van a dar Robux o la moneda del juego lo único que debes hacer es bajar un poco y buscar el apartado de suscripción a premium para suscribirte lo único que debes hacer es seleccionar tu plan y luego como puedes ver hay cuatro formas de pago la primera es con tu tarjeta Visa o Mastercard, la segunda es con tu tarjeta de débito luego tienes la opción de Paypal y por último la opción de canjear una tarjeta de Roblox que de hecho si vas a seleccionar alguna de estas opciones no es nada complicado simplemente debes colocar los datos ya sea de la tarjeta o en caso de que lo quieras hacer por Paypal iniciar sesión con tu cuenta de Paypal o si lo quieres hacer con una tarjeta de regalo puedes dirigirte a diferentes páginas donde vendan este tipo de tarjetas por lo general una tienda virtual es G2A en la cual simplemente vas a seleccionar la cantidad de Roblox que quieres recargar realizas tu compra en esta plataforma y ellos automáticamente te van a enviar un código que debes colocar en este apartado para que así simplemente puedas canjear tu Robux y listo de esta manera tendrás el pago de suscripción mensual ¿y tú? ¿pudiste pagar la versión premium de Roblox? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós